¿Le aventaron la bolita por así decirlo? No me la aventaron, a mí le pidieron ese favor o ese servicio como miembro de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión. Con mucho gusto y como gente que soy municipalista y como gente que entiendo las necesidades del municipio. Hasta ahí. Pero yo acá, una vez que está analizado ya el documento y el alcance que este tiene, nosotros vamos a votar en contra. El partido le llamó la atención. ¿Te sentiste utilizado? ¿Te utilizaron entonces? No, 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 somos mayores de edad. Yo leí consciente esa iniciativa. y la pusimos en comisiones, se votó por unanimidad. Todavía no se discute en el pleno, pero ¿en qué sentido va mi voto? Diputado, ahí ya se le sufre de demasiada mala imagen y con esto, es un costo político, ¿no? ¿Qué viene entonces ya para el PRI con esta iniciativa que ahora ya ha preversado? ¿No es una iniciativa del PRI? Bueno, pero con esto, que según ustedes se dieron a informar. Yo como miembro de la comisión, yo vine a conocer esa iniciativa que la propuso la presidencia en este caso pues debe haber sido Arturo Soto y su grupo pero nosotros ya en el pleno vamos a fijar la posición en contra. Está clarísimo. Gracias. ¿Quién te pidió que la leyeras? ¿Me dio la orden de que leyeras esa iniciativa? ¿Que yo le di la orden? ¿Ahorita lo que va a decir? Somos pares. Ahí se echaron la bolita. A ver, yo no doy órdenes. Así lo dijo nosotros, ¿no? No he leído no he leído la declaración de él ni la he escuchado su audio. ¿Pon el video? Tengo como política no opinar de lo que no traigo el tema. Sin embargo, sin embargo, yo no puedo dar órdenes. Somos pares. Bueno, ¿su respuesta hacia el diputado? ¿Él se echa para atrás con esta iniciativa? Que somos pares. Así es. Mi respuesta es somos pares, yo no doy órdenes. ¿De quién es esa iniciativa? Yo no tengo... Mía no es, ¿eh? Él dice que solo la leyó. Mía no es una iniciativa, no es una iniciativa mía. ¿Es de todos de la comisión? Las que son mis iniciativas llevan nombre y apellido y las sostengo. Diputado, hoy descontento. ¿Cómo vas a apoyarle a esta iniciativa que está a punto de discutirse? Ha sido discutida de manera muy intensa entre conocedores del tema, entre ambientalistas sobre el tema de la basura y sobre mecanismos de operación, incorporación de ciudadanía y un sinfín de cosas y sigue la discusión. Pero en lo personal tuyo, ¿lo vas a apoyar? Estoy a punto de definir la razón de mi voto. ¿Todavía no sabes? Todavía no defino la razón de mi voto. ¿La ciudadanía es una decepción? ¿No vas a escuchar a la ciudadanía? ¿No quieres impuestos? ¿Una traición? A ver, menciona como traición de acuerdo. No hay forma de... Déjenme definir la razón de mi voto y hablamos. No está definida aún. ¿Pero está en lugar, Arturo? ¿No está inconforme con esta iniciativa que van a discutir? No, y con pagar el IBE, con pagar el ICR, y con pagar todo, ¿no? Sin embargo, sin embargo, es... tengo consideraciones de distintos, de distintos sectores y he estado platicando con gente en colonias, en colonias donde está muy mal el tema de la basura. Y entonces, la concepción es distinta. O sea, te dice, si pasa la basura, no tengo problema, pero que pase porque no podemos estar viviendo en este estado de insalubre. Entonces, no lo he definido. Estoy tomando todas las consideraciones de toda la gente para saber qué es lo que... ¿Podría reducirse la tarifa? Estoy revisando todas las consideraciones. O sea, no lo he definido, lo estoy pensando a conciencia completamente y en base a lo que la ciudad necesita, específicamente en mi distrito, en colonias donde no hay un... donde no hay prácticamente sistemas de recolección de basura y entonces... Y hablando... Es más, antes de... Y saliendo de la comisión, voy a ir a otra colonia a hablar con gente, con vecinos y los estoy escuchando porque eso es lo que hay que hacer. Pero... No le hago caso. No le hago caso a las redes, no le hago caso a los comentarios de los que no... De los que... De los que están detrás de la computadora. Voy y hablo directamente con la gente y les explico y lo que ellos me digan, eso es lo que voy a hacer. ¿Crees que es asertivo para los panistas este tipo de iniciativas? ¿No les afecta en la percepción de imagen? Creo asertivo lo que los ciudadanos nos digan en la calle. ¿Crees que los... Creo asertivo lo que los ciudadanos nos digan en la calle y créeme que los estoy escuchando. Es más, si quieren, nos invito a la reunión de la... ¿Crees que la ciudadanía de la calle te diga que sí, que sí, que sí la aprueba? Tengo voces en pro y voces en contra. Donde no hay recolección de basura y son los más desprotegidos. El pago del periodo... El tema de los más desprotegidos es que normalmente son los más olvidados y es donde se requiere muchísimo más apoyo. Y ellos en particular y sobre todo las colonias pegadas a la sierra en la parte de más arriba me dicen, si tú me garantizas que va a haber recolección de basura, adelante. Yo no tengo problema pero que vengan por la basura. Estamos viviendo de manera insalubre en este tema. Tengo gente a lugares en los que he ido donde están mejor donde me dicen por supuesto que de ninguna manera. Estoy en esa parte. Es complicado. Cuando la basura sí pasa a tu casa pues estás a todo dar y dices no, ¿por qué? Pero cuando estás en los olvidados ahí la cosa cambia. Ya damos la vuelta y ¿cómo vas a...? ¿Cuándo vas a entender que están fallando? Están quebrados los municipios. Están quebrados los municipios y así viene arrastrando. Recordemos los tiempos de cuando Alejandro fue alcalde y la ciudad estaba completamente... Y no ha terminado. Se ha ido mejorando de manera paulatina pero seguimos teniendo lugares... La percepción de la ciudadanía dice que no es cierto que ahorita está mejor que con el tiempo. No, no es cierto. No, a ver. Yo estoy en la... Tengo la ciudadanía. Otra vez... O sea, otra vez que parte de la ciudadanía. El tema es que yo sí estoy en las colonias. El tema es que yo sí estoy en el barrio en la parte más retirada. Mira, ayer... Y que cuando me hablan inmediatamente le respondo. Es más, mira, ayer que estuve en el encendido del Pino se acerca una chica de... de... la parte pegada a la vía en la parte sur. En una colonia que requiere un paso... ¿Piatonal? No. Un derecho de vía. No han podido porque atravesa la vía y tienen que dar una vuelta muy lejos. Es una colonia que está olvidada desde hace infinidad de años. Ha mejorado, ha mejorado una serie de fugas ahí que...